Cualquier persona que quiera o pretenda participar en el proceso electoral 2024 tiene su derecho, tiene la libertad, siempre y cuando respete la ley, se mantenga por supuesto concentrado en su trabajo, que no distraigan por supuesto el tiempo del trabajo que requiere la ciudad para esa aspiración que cualquier persona, si es servidor público, lo haga. Y en el caso del gabinete estaré muy al pendiente también de platicar primero con ellos para que no vaya a afectar ninguna decisión de este tipo, la principal responsabilidad por la cual estamos aquí que es seguir trabajando por la ciudad de Puebla.